El PSOE pide a los jóvenes que el domingo salgan a votar para hacer posible el cambio político en Andalucía. A pesar de los obstáculos, señala la formación socialista que les ha puesto la Junta. Sabemos que Moreno Bonilla ha puesto las elecciones en una época mala para la juventud, en una época en la que estamos en plena época de exámenes finales, pero eso es lo que él quería, que la juventud no fuera a votar. Porque en estos tres años y medio de gobierno no ha hecho absolutamente nada por los jóvenes. La formación socialista ha criticado la ausencia de políticas para mejorar la situación de los jóvenes durante los tres años de legislatura de Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía. No solo es que no haga nada para la juventud, sino que tampoco pone en marcha lo que viene por parte del gobierno central, en este caso el bono alquiler. Le preguntamos desde aquí a Moreno Bonilla que dónde está el bono alquiler que ha venido desde el gobierno de España, que ya hay comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista, como Valencia, que se están llevando a cabo, que hay miles de jóvenes, miles de jóvenes en Andalucía esperando ese bono alquiler. Muchísimas personas que necesitan ese bono alquiler para poder emanciparse, para poder tener un proyecto de vida. El PSOE ha lamentado también la alta tasa de paro entre los jóvenes andaluces, una de las de mayor magnitud en España y Europa.